Música Caminito a la ciudad yo voy A buscar a mi guajiro El amor de mis amores Que se ha olvidado de mí Desde entonces fui viviendo así Triste, muy triste, angustiada Y ni siquiera reposo Pensando siempre en su amor Y desde que él se me fue No puedo dormir ni vivir Porque su amor es mi vida Y no lo puedo olvidar Caminito a la ciudad yo voy A buscar a mi guajiro Único amor en la vida Que llevo en el corazón Música Caminito a la ciudad yo voy A buscar a mi guajira La mujer de mis amores Que se ha olvidado de mí Desde entonces voy viviendo así Triste, muy triste, angustiado Y ni siquiera reposo Pensando siempre en su amor Y desde que él se me fue No puedo dormir ni vivir Porque su amor es mi vida Y no lo puedo olvidar Caminito a la ciudad yo voy A buscar a mi guajira Único amor en la vida Que llevo en el corazón Música 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 Música